Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Versículos del día de hoy Martes 8 de agosto de 2017 Libro de Génesis Capítulo 7 Versículos del 1 al 12 Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra También de las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová Era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra El año seiscientos de la vida de Noé, en el mes segundo, a los diecisiete días del mes Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas Y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches Gracias por escuchar, la palabra de Dios Bendiciones Visítanos en nuestra página, de Youtube Dios les bendiga Gracias por ver el video